Muy buenos días, estamos aquí en Buenavista Quindío, vamos a realizar un vuelo en parapente con Quindío Aventurero. Mi nombre es Sergio Aparicio y mi compañero que nos visita de Manizales, Oscar. ¿Cómo estás Oscar? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Oscar, me se sienta un momentico de la cámara. Claro que sí. Voy a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara, ¿ok? Claro que sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¿Todo bien? Listo. Perfecto. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuando así? Todos los días volamos, hermano. Todos? A veces uno, a veces dos, a veces tres, a veces ocho. A veces ocho. Me imagino cuando son vestidos. Sobre todo mañana es que más vuelo a hacer. Ah ya, ya está, el domingo. No tiene que ser sentido, mañana va. Y hoy también, no está hoy domingo, pero más el domingo. Entre hermanas hemos llegado a 2, 3, 2. Ya ahora la bajando los manitas, hermanos, extensión, esto tiene que hacer fuerza porque cuando se baja toda fuerza que se haga le van a oler la mano. Me va a quedar mal encalabrado. Si, 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 si. Si no está bien la cola, más seguro es cierto. Lo que pasa es que no está bien la cola. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. 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 Yo ya estoy en Zeonia, yo ya estoy en Pau Entonces usted viene a quien viene a visto Yyyy, de los que vamos a ver